Hay una razón para continuar Hay una esperanza, otro día más Para levantarte y volver a empezar Si miras al cielo, ves que cerca está Viene la salida, pronto llegará Y una paz inmensa, tu vida cubrirá Solo tienes que creer, aquí está La entrega de tu corazón, te salvará Cambiará tu vida Solo tienes que confiar, te lo hará Tu amor es el verbo y nunca te dejará Cambiará tu vida Si miras al cielo, ves que cerca está Viene la salida, pronto llegará Y una paz inmensa, tu vida cubrirá Solo tienes que creer, aquí está La entrega de tu corazón, te salvará Oh 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 Si no puedes más, no quieres continuar Aunque duela la herida, Dios te sanará Él conoce tu corazón, te llena de amor Si no puedes más, no quieres continuar Aunque duela la herida, Dios te sanará Él conoce tu corazón, te llena de amor Solo tienes que creer, aquí está Que crea de tu corazón, te sanará Oh, cambiará tu vida Solo tienes que confiar, Él lo hará Su amor es el perro, nunca te dejará Oh, cambiará tu vida Dios te sanará Sí, te lo hará Dios te sanará Sí, te lo hará Oh, Dios te sanará Sí, te lo hará Sí, te lo hará Sí, te lo hará Sí, te lo hará Sí, te lo hará